Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. En esta ocasión nos queremos enseñar cómo convertir nuestra PDA en un navegador personal GPS. Y para ello vamos a usar, pues bueno, son PDAs que, una PDA que tiene ya bastante tiempo de mercado. Es una HPI Pack de serie 2750 que tiene alguna Compact Flash, alguna SD. Y bueno, pues esta solución GPS está indicada para PDAs que tienen cierto tiempo en las cuales nos ha sido complicado el buscar una solución GPS que se acomode a nuestro modelo. Estos soportes amplificados, como vamos a enseñar, vienen junto con un adaptador de audio para amplificar la señal de audio, nuestra señal de nuestra PDA a través del altavoz que tiene la parte trasera. Y bueno, viene también con un brazo Richter, que este lo podemos elegir en nuestra elección, puesto que lo bueno que tiene estos soportes es que tienen cuatro patillas homologadas por Richter, lo cual quiere decir que podemos usar cualquier brazo Richter para poder conectarlas. Hacemos aquí un clic hacia abajo y ya lo tenemos conectado. Cualquier sistema Richter os vale, con lo cual es una solución muy buena. Si ya tenemos un brazo Richter y queremos comprar uno que no sea este más robusto o incluso un adaptador de rejilla, también lo podemos usar. Vamos a apartar el cable de mechero, puesto que aquí no vamos a encender, lo vamos a ver luego en un exterior. Bueno, el cable de audio es muy fácil, esto va conectado en esta parte trasera y al meter la PDA en la parte superior que tiene la conexión de jack de 3.5, es donde conectamos el audio. En este caso tenemos una tarjeta SD, que es donde tenemos nuestros mapas y el software de navegación, en concreto el TomTom. Y bien, pues la primera solución para tener GPS sería usando una antena GPS HICOM HI204, en este caso es con conexión RJ11. La conexión RJ11 es una clavija telefónica de toda la vida, de teléfono, no de las grandes sino de las antiguas de teléfono pequeño, RJ11. Bien, y bueno, fijaros que mediante esta conexión que tenemos aquí en el soporte amplificado, nos permite el incluir, el conectar esta antena GPS RJ11. Lo conectamos aquí atrás, ¿vale? Y ya tendríamos la señal GPS que transmite la antena al soporte y el soporte a través de la base conectora que tiene aquí abajo, pues, fijaros, es la base conectora compatible para nuestro modelo de IPAC, y se le transmite la señal a la PDA, ¿vale? Pues es una solución bastante buena para tener un navegador, convertir nuestra PDA en un navegador. Hay otra solución que es hacerlo a través de un receptor GPS Bluetooth vinculado a nuestra PDA y usando el software TomTom o cualquiera de los que tengamos, ¿vale? Y la actuación que os queremos enseñar es usando un conector HICOM HI305, un receptor CompactFlash 305, que incluso, fijaros, tiene una ranuna para una segunda tarjeta SD, lo cual esto es muy útil para PDAs que, imaginaros, una PDA que solo tenga una ranuna CompactFlash, como puede ser, a lo mejor, los antiguos modelos de AIDIS o de las de LAXIM, pues es tan sencillo como conectarlo, la PDA no la detecta, le decimos que OK, automáticamente se configura, automáticamente, cuando abramos el software de navegación, ya lo configuran, ¿vale? Esta ranuna SD viene muy bien por si queremos meter la tarjeta ahí con nuestros mapas, con lo cual dejaríamos la ranuna SD libre, ¿vale? En este caso nosotros la estaremos usando ahí porque en la misma tarjeta SD también tenemos el software de navegación, ¿eh? Pero si queremos tener los mapas aparte, podemos tener nuestro software de navegación en la memoria de la PDA y los mapas meterlos aquí, con lo cual dejaríamos una ranuna SD libre, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a ver cómo funciona esto en un exterior. Bien, pues esta es una parte del vídeo. Ya tenemos el receptor HI305 HICOM funcionando perfectamente con nuestra PDA HP IPAC, en este caso de la serie 2790, en la que os hemos comentado antes. Y bueno, pues básicamente deciros que este soporte amplificado, en el caso de usarlo con este receptor GPS de Compact Flash, la única pega que tenemos, que nos encontramos, es que el conector de audio, que va conectado desde aquí, desde el soporte amplificado, pues el problema es que no podemos conectarlo a la parte de la antena, es decir, a la parte que está en el lateral de la antena, de la antena GPS Compact Flash que tenemos, ¿veis? Intentamos meterlo y no cede. ¿Por qué? Pues porque le está estorbando, digamos, el cepor, con lo cual, digamos, la única pega de este GPS al usarlo con el soporte amplificado que os hemos comentado antes, es que no podríamos usar lo que es la voz amplificada a través del altavoz, ¿vale? Con lo cual nos quedaríamos simplemente, pues, con la voz de la propia PDA, ¿eh? Ha llegado a su destino. Vamos a poner al máximo. ¿Vale? En principio, pues, suficiente para conducir. Ahora mismo tenemos el motor en marcha. Y, bueno, pues con el altavoz que tiene... Ha llegado a su destino. Pues en principio se oye, ¿vale? Se oiría. Bien, deciros que básicamente no ha hecho falta configurar nada. Simplemente ha sido meter lo que es la antena hacia toda un Compact Flash por Compact Flash a través de la columna Compact Flash de la PDAHP. Y poco más. Lo que es la antena la solemos poner de forma superior, de forma orientándola un poco hacia arriba verticalmente, para que coja más reacción. Y, bueno, pues si dentro ya del propio software TomTom vamos a la parte donde, bueno, podemos ver los satélites que se está cogiendo, aquí mismo, pues, bueno, actualmente veis que tenemos cinco barritas azules, lo que indica que en principio, pues, bueno, aquí nos he cogido cinco satélites, cinco satélites, ¿vale? Fijaros que estamos en una calle un poco estrecha, bueno, cerca de rodada de edificios, con lo cual la recepción no es todo lo buena que quisiéramos, pero bastante rara coger una buena cobertura, ¿eh? Cinco barras. Bien, pues aquí tenemos la segunda opción para tener una señal GPS y usar nuestra PDAHP como navegador. La segunda opción, la primera, recordar que era usando un receptor GPS de Hi-Com, el HCI 305 por Compact Flash, lo hemos quitado, como veis ahí, y lo que hemos hecho ha sido conectarle el GPS de Hi-Com, fijaros, es el modelo 204 y va con conexión RJ11, es decir, una conexión de clavija telefónica de toda la vida, ¿vale? Esa conexión la lleva de serie incluida, lo que son los soportes amplificados que os hemos comentado, ¿veis? Le hemos conectado aquí, aquí atrás, como veis, pues, lo que es la toma, ese es el conector RJ11, y le hemos conectado el GPS 204 por RJ11. Este mismo GPS Hi-Com también lo tiene disponible, como os hemos comentado, en USB, y también en salida PS2, tipo ratón, ¿vale? En este caso lo estamos usando en RJ11 porque estos soportes vienen con la ranura RJ11. Y bueno, básicamente, pues, tenemos la misma señal, tenemos también el GPS funcionando, en este caso, al no tener aquí la ranura libre de CompactFlash, hemos podido colocarle lo que es la toma de altavoz, y bueno, pues, entonces ya podríamos usar lo que es el... Bueno, pues, ¿veis? La voz de... a través de los altavoces, del altavoces propio soporte, ¿eh? Bien, pues, la única diferencia de este GPS al otro es que, a la hora de conectarlo, si vamos a menú de preferencias, pinchamos aquí en las barritas, le vamos a configurar, en este caso tenemos que elegir la opción de otro receptor GPS NMA, le vamos a seleccionar, la velocidad de transmisión son 4.800V audios, le vamos a hecho, y en este caso, fijaros que antes teníamos conectado el receptor Hi-Pod 311, perdón, por CompactFlash, y actualmente lo que vamos a hacer es conectarlo a través del puerto común, que nos ha aparecido aquí como sería el cable, ¿vale? Con lo cual lo que hacemos es, pues, seleccionar el serial cable en común, ¿no? Pues, hemos pinchado, y actualmente, pum, automáticamente nos coge la señal. Deciros que estos GPS son Shift 3 de 20 canales, con lo cual tienen una... bueno, pues, un tiempo de adquisición muy pequeño, y de refresco también, lo que se traduce en que coge la señal muy rápidamente, ¿eh? Muy rápidamente, como veis, pues, ya tenemos aquí funcionando nuestra PDA HP, como si fuera un navegador GPS, mediante, pues, la conexión del receptor GPS H204, en este caso con conector RJ11. Bien, pues, esta es la solución, la segunda solución para poder usar nuestra PDA como GPS, en el caso de que nuestra PDA no tenga alguna CompactFlash, y no podamos usar el receptor 305 de Hi-Com, pues, esta es la otra opción, usar este soporte amplificado, y con el 204 de Hi-Com, por el J11, usarlo como navegador. Bien, pues, hasta aquí, termina este vídeo, y bueno, pues, muchas gracias por vuestro tiempo.